Ahí está sin duda una de las noticias más importantes del día y hay que decir que la muerte de Charles Manson nos pone hoy a hablar de los asesinos en serie. Por eso nuestro invitado a quien ya vamos a saludar para entender un poco más qué pasaba por la mente, cuál era el modus operandi de un personaje como Charles Manson. Esteban Cruz, antropólogo, historiador, docente, escritor y director de nuestro programa Más Allá. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por la invitación aquí a Red Más Internacional. Este es un tema tan escalofriante como interesante, la verdad. Háblenos un poquito acerca de este personaje que en la nota, si bien nos relataban un poco su historia, cuéntenos de las características. ¿Cómo era Charles Manson? Bueno, tenemos que decir primero que la mayoría de los medios de comunicación hoy han dicho lo que no es cierto, que es que Charles Manson era un asesino en serie. Él no era un asesino en serie, es más, no hay pruebas de que haya matado absolutamente a nadie. Lo que hacía él, lo que logró fue manipular un grupo de jóvenes y que mataran sin compasión a personas que estaban desprotegidas y sobre todo personas mediáticas. Fue una pesadilla para los Estados Unidos lo que se vivió entre 1968 y 1969 por este señor Charles Manson y por eso tanto impacto mediático, tantas canciones, tantos libros, tantas películas, tantas series de televisión. Es decir, él no mató con sus manos absolutamente a nadie, controlaba a las personas de su grupo que él llamaba a la familia para que fueran ellos los que cometieran los asesinatos, ¿eso cómo se logra? Sí, lo más interesante es que lo hizo en los años 60, a finales de los años 60, justo en un momento en que había en Estados Unidos un movimiento por la paz, por la guerra del Vietnam, los hippies. Y como habían tantos hippies en California, él logró llegar a varios de ellos, personas que eran de clase media, que eran blancas, que tenían dinero incluso, y llegó a manipularlos y llevarlos hasta un rancho, una finca por allá, una hacienda lejos de Los Ángeles, en donde los encerró y les daba LSD y les daba grandes cantidades de psicotrópicos, marihuana y otro tipo, peyote y otro tipo de plantas visionarias, y ahí los manipulaba y les hizo creer que él era su gran padre, su mesías, que ellos eran su familia. Desde entonces se llamaron la familia Manson y les dijo todo el tiempo que se venía una guerra final, como una especie de apocalipsis, que él va a decir que se lo cantaba Paul McCartney y John Lennon, una canción que ya se dijo en la nota, que se llama Helter Skelter, y que ya venía esa guerra, y esa guerra iba a ser entre los negros y los blancos, y que había que anticipar esa guerra acabando con los cerdos burgueses, en una mezcla de ideas muy locas, de derecha a izquierda, y eso es lo que aterró a los Estados Unidos, un tipo que fue capaz de coger jóvenes normales y convertirlos en crueles asesinos. De su vida, la verdad, no se sabe mucho, pero en medio de todo lo que se dice, usted me dirá si es cierto o no, pues se habla de que su madre dio a luz a los 16 años, es decir, era una mujer muy joven, después se convirtió en alcohólica, él nunca conoció a su papá, que además era un matón. ¿Este antecedente sí es cierto? ¿Tiene algo que ver con que él se haya convertido en el personaje tan miedoso del que hoy estamos hablando? Bien, si habláramos con Charles Manson, veríamos a una persona estrambótica, loca, con un discurso completamente de mente, y uno dice, ¿cómo este viejo senil, cuando ustedes ven esas notas, cómo este viejito senil pudo haber hecho eso? La vida de Charles Manson es la vida de una persona que fue expulsada incluso de su familia, de su clan familiar, porque su mamá lo tuvo a los 16 años, el papá nunca lo conoció, como usted ha dicho, pero peor aún, casi toda su juventud la pasó en la cárcel, porque apenas entró al colegio, salió por golpear, por herir, por robar, inclusive por extorsionar, y terminó siendo criado no por su mamá, sino por un reformatorio. Cuando él ya sale del reformatorio, ahí aprende a tocar guitarra, se vuelve un experto manipulador, y llega justamente a la California de los hippies, se vuelve amigo de estrellas como los Beach Boys, él quiere ser músico, él era músico, grabó una gran cantidad de canciones, como unas 12, 13 y compuso más, por eso salía a Axl Roses con la camiseta, que me parece una cosa horrenda que lo haya hecho eso a Axl Roses, pero él utilizó la música y todo lo que aprendió en el reformatorio para poder manipular a los más vulnerables. Pero las personas que se rodeaban con él, de ese talante, famosos y personajes del mundo de la música, ¿sabían lo que él hacía? Nadie sabía lo que él hacía, estas personas son expertos manipuladores. Es decir, tienen como una doble personalidad y ante los ojos de los amigos son una persona normal. Son personas que logran atrapar a los otros como un líder y una secta religiosa, esto es lo que le da tanto miedo a los gringos, por eso hay un grupo que se llama Marilyn Manson, por eso impacta tanto a la cultura popular, porque un personaje de un metro cincuenta, solamente con su voz, con una guitarra y dándole drogas a un montón de muchachos, los convierte en los asesinos de la esposa del director de Hollywood, que en ese momento era más aclamado que era Roman Polanski. Y llegaron a esa casa y mataron a todos los amigos, ella estaba embarazada, por órdenes de él, solamente porque él les dijo háganlo. Se dice que a Charles Manson le gustaba mucho, como todos los temas, de esoterismo, ¿eso podría haber conducido a que dentro de los asesinatos que él mandaba a los demás de la familia que ejecutaran, hubiese algo como de ritos satánicos? Más que ritos satánicos es la posibilidad que tiene Manson de manipular, y la forma en como nos manipulan más fácil es a través de las creencias espirituales, por eso hay tantos líderes como Jim Jones, otros líderes religiosos de sectas, como Shoko Asahara, un japonés que llevó a sus sectados y los mandó al metro de Tokio y mataron casi a 15 personas con gas sarín en los años 90. Este señor lo que hace es actuar como un líder religioso, entonces él va a ser el padre para estos muchachos, por eso es su familia. Y aparte de eso hay un control sexual, él se acuesta con todas las muchachas del grupo, incluso en la finca donde ellos estaban no pagaban arriendo, ¿sabe cómo lo pagaban? El dueño de la finca tenía 93 años, le mandaba una muchacha cada día para que se acostara con él y así le pagaba el arriendo. ¿Por qué él daba la orden? ¿Cómo llegó a manipular así a hijas como las que tienen ustedes, tal vez los que nos están viendo? ¿Cómo llegó a manipular a sus primas, pueden ser de la misma? Pues lo hizo simplemente con el método más infalible de manipulación, dándoles cariño, amor en un mundo que estaba completamente plagado de soledad. Claro, ¿para qué se sintieran esas personas identificadas y que pertenecían a algo? Pues qué historias tan complejas y la verdad tan asustadoras, pasan en la vida real y hoy por eso estamos hablando de Charles Manson, Esteban Cruz, antropólogo, historiador, docente, escritor, director del programa Más Allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y a todos los que nos están viendo en este momento. Nos deja usted pensando y pensando bastante.